Música Amigos es un placer darles la más cordial de las bienvenidas aquí a la zona 21, la nueva generación en la arena Naucalpan Por supuesto en este que es un día especial compañeros porque hoy nada más y nada menos que se cumple el 50 aniversario de esta arena forjadora De una cantidad de estrellas verdaderamente importante y también es un placer darles por supuesto la bienvenida a mis compañeros Elisa Tudón, Pablo Vargas Elisa, un día de fiesta Un día de fiesta y bueno no era para menos que hoy estarán cuatro máscaras en juego Cuatro de los favoritos de la gente de la IWRG estarán en juego dentro de una jaula y aparte de estar dentro de la jaula, esposados Y además de todo esto bueno pues decíamos en jaula, esposados y el programa no es para menos El hijo del pirata Morgan, hijo de máscaraño 2000, Factor el auténtico rey del ring Y el oficial 911 el único que continúa hasta el momento con la tapa Vamos a ver si todos los oficiales ya quedan descubiertos o sigue manteniendo la identidad Creo que un programa de lujo el que tenemos esta noche compañeros Por supuesto no podía ser menos porque hoy la ocasión lo amerita Mucha gente se ha dado cita por supuesto aquí en la arena Naucalpan Y es que como ya lo hemos mencionado, la arena Naucalpan la forjadora de estrellas La arena en donde normalmente se proyectan, donde se han dado cita los máximos exponentes Hace 50 años precisamente Pablo pues estaba aquí nada más y nada menos que el santo para inaugurar precisamente la arena Naucalpan Aquí con Huracán Ramírez, entonces quiere decir que arena Naucalpan tiene una historia verdaderamente importante Una historia Elisa que francamente ya da mucho de que hablar a lo largo en lo que es la historia del Pancaracio En lo que es la historia de la lucha libre Pues bueno yo quiero agradecer a la familia Moreno, a toda la familia Moreno Porque pues gracias a ellos esta arena sigue funcionando y sigue teniendo tanto éxito Yo creo que muchas personas hemos tenido bastantes oportunidades en todo el género, en todo el medio No nada más los luchadores, también conductores, comentaristas, etcétera, etcétera Entonces pues muchísimas felicidades y que se cumplan otros 50 años más Además mucha gente que usted no ve en sus pantallas pero que trabajan mucho Y bueno Elisa yo quisiera preguntarte, tú quieres acertar en los comentarios ¿Quién de los cuatro es el que baja sin máscara? ¿El hijo del pirata? ¿Máscaraño 2000? ¿Factor o el 911? Yo creo que lo más, así el que yo creo más débil ahí es el 911 la verdad Ya todos los oficiales están destapados, entonces como que es el único que le falta ¡Qué barbaridad Elisa! Ya estás destapando al pobre oficial Bueno pero es cierto ya anteriormente lo que eran sus compañeros, los que formaban esa trinca de los oficiales Ya dos fueron destapados, nada más falta el oficial 911 Y tal parece que ahora los momios van en contra de él Porque efectivamente todos le traen ganas a este oficial Y por ello es que de alguna manera se inclinan Pero aparte de lo que bien mencionabas, de toda la gente que influye en este cincuentenario Y por supuesto en todo lo que es el desarrollo de la zona 21, la nueva generación Inclusive hoy tenemos reveris nuevos, mi estimado Pablo, Elisa Por ahí vimos a Barba Negra que ya está referiando en la primera lucha Es decir, todo se va renovando y lo cierto es que en esta renovación la arena Naucalpan es constante Es constante de verdad y por eso es que vemos estrellas constantemente Valga la redundancia y por ello es que hoy precisamente la prisión fatal en Jaula y Encadenados pone cuatro máscaras en juego Cuatro máscaras y también hay que decir la semifinal pues podría ser final en cualquier lado Ángel, el trauma uno y dos, ante Damián 666, bestia del mismo número Y Canis Lupus, así que también la semifinal Yo creo que podría ser final en cualquier arena, en cualquier lugar Esperábamos, Elisa, que Elisa nos diga algo Te quedas impresionada con las cuatro máscaras, Elisa Y es que a pesar de que ya más o menos nos adelantaste que tu gallo en esta ocasión Para que sea destapado es el oficial Hay que decir que los demás no la tienen tan fácil El oficial es uno de los buenos y por ello es que ha conservado la tapa hasta el final Yo creo que ahora los oficiales si le toca al 911 destaparse van a tener que volver a ser equipo Cambiar la imagen y sacar como otras máscaras nuevas Si la policía se renueva pues en este caso los guardianes del orden aquí en Naucalpan tendrán que hacerlo Por lo pronto bueno pues queda todo listo para disfrutar este platillo Efectivamente, bueno pues después de esta breve introducción De este breve resumen de lo que va a ser esa función Nosotros pues los invitamos porque ya empezamos aquí en la zona 21 Nueva generación y por supuesto les decimos No se vaya porque en unos instantes comenzamos Bueno pues ya estamos precisamente en el inicio de esta transmisión En lo que como ya señalábamos Una fiesta de aniversario Pablo Vargas que realmente nos remonta a tiempo en el que existía la nocauda al gusto Esa pequeña arena que fue la antecesora de esta arena Naucalpan Y que es precisamente con lo que se inician los 50 años Un festejo verdaderamente impresionante Porque posteriormente surge la arena Naucalpan Ella cumple 35 pero es el antecedente Y por eso el cincuentenario corresponde a ambas Corresponde a dos escenarios en los que se han gestado Luchas verdaderamente increíbles Luchas verdaderamente increíbles en este 50 aniversario De la IWRG Del Grupo Internacional Revolución Y bueno pues ahorita acabamos de ver una lucha de minis Donde se llevan la victoria Pues la tercia de Mini Piratita Morgan Mini Psicosis Y Mini Espíritu Ante los técnicos que sería Mini Super Astro Mini Rey Cometa Y Mini Batista Que hicieron su presentación en esta arena Que está luciendo Una gran gala Una buena entrada Y sobre todo de manteles largos Fernando Por supuesto Una Un escenario En el que hemos visto Cabelleras Caer Máscaras Hemos visto Cambiar De dueño En cuanto a los campeonatos Y cinturones Y hoy Hoy no podía ser la excepción Ya hemos hecho El El análisis De lo que será La prisión fatal Enjaulados Y encadenados Cuatro máscaras En juego De este tipo De De eventos Pablo Pues no se ven muy seguido Pero nosotros Ya tenemos lista Elisa Tudom Que está muy atenta Está correteando A los luchadores Ahí en el backstage Y por ello Vamos con ella Elisa Adelante Estoy del lado De los rodazazazos En la primera lucha ¿Cómo te sientes El día de hoy Alan? Con toda la confianza Del mundo Ya que traigo Al rudo más rudo Y a Ita De compañeros Y hoy Dynamic Black Abisman Y este cerebro negro Van a volver a caer A Ita ¿Estás listo? No comment No comment Siempre me dice No comment Carta brava ¿Qué onda? ¿Cómo te trataron Las divinas de la lucha Este martes? Muy bien Muy bien Y estoy muy contento De haber estado De invitado En ese programa Pero esta noche Van a saber Que el rudo Más rudo De la arena Naucalpan Es el mejor Cerebro negro Dynamic Black Cuídense Porque esta noche No van a hacer nada Pues a ver Si es cierto Eso solamente Se demuestra Arriba del río Así que regresamos Con Pablo y Fernando Allá arriba Pues evidentemente Todo lo demás Son bravatas Mi estimado Pablo Porque lo que acontezca En el encordado Es lo que va a contar Para esta lucha Con la que iniciamos Este cincuentenario En el Keita Cartabrava Junior Y Alan Street Ya están poniendo Los puntos sobre las IES Porque en esta ocasión Tienen enfrente A un trío Que les va Les va a hacer sudar Verdaderamente No la playera La máscara El pantaloncillo Las mallas Las botas Y todo lo que Lo que llevan puesto A la hora de la lucha Y sabes que Lo que me gusta Es de Eita Que es un hombre De pocas palabras Siempre le dice a Elisa No comen Pero bueno También vemos que Es que no sabe español No sabe español Lo que pasa es que El Elisa El idioma de Elisa En japonés Pues está ya Y bueno Vamos a hablar Vámonos con ella Que también tienen Los técnicos A él Antelisa Turón ¿Qué onda Dynamic Black? ¿El día de hoy También traes porra? Sí, claro Esa porra Nunca me falla Y más esta noche Porque esta noche Tenemos un gran compromiso Pero qué más Que estamos preparados Abisman Y el Internacional Cerebro Negro Vamos a demostrar Por qué somos De la IWRG Lo mejor que hay En la lucha libre Eso Abisman Es tu reaparición En la IWRG ¿Cómo te sientes? ¿Qué tan fuerte Te sientes el día de hoy? Me siento muy nervioso Pero con muchas ganas De luchar Y de mostrar otra vez Muy bien Pues bienvenido De nuevo Cerebro Negro Hoy no se vale nada De corajes ni berrinches Sí, desafortunadamente Hoy no viene mi compañero Doctor Cerebro Que trae mucho coraje Contra mí Pero no me interesa Hoy tengo unas grandes parejas Abisman Dynamic Black Hoy venimos con todo Y vamos a derrotar A esos rudos Eso Vamos contra todo Contra los rudos Regresamos con Pablo Y con Fer Fíjate que Estábamos viendo Al Abisman En su retorno Y vamos a ver Qué tal le va Porque llega En una buena oportunidad En un cincuentenario En el que tienen que brindarse Porque toda esta gente Que vino a la arena Naucalpan Viene precisamente a eso A ver que hoy se rifen Porque el cincuentenario Siempre es importante Y por ello Es que están Ávidos De lo que suceda En esta primera lucha De tríos En relevos australianos A dos de tres caídos Y en este caso Cerebro Negro No tendrá Al doctor Cerebro Que decimos Juntos Son una Una dupla De verdad Explosiva Pero ya la rivalidad Que llegan a tener A veces como Como tercia Pues los ha rebasado Y en este caso También les ha costado derrotas En este caso Va Cerebro Negro Junto con Dynamic Black Y vamos a ver Qué Qué De dónde salen Cuero De este cuero Salen más correas Desperdando Porque Pues el trío Rudo La verdad Tiene mucho Que exponer Esta noche Pues aquí Ya está El anuncio De la voz oficial De esta zona Veintiuno De esta arena Naucalpan Y ahora sí Ya no le vamos a decir Porque ya llegó A los pinos Pablote No nos vayan A decir algo Al decir Que César Moreno Es el que Inauguró Ese copete Pero aquí Está Alan Extreme Pues aquí está Ya tenemos Al primer luchador Haciendo su presentación Este es Alan Extreme Un hombre experimentado Un hombre que le gusta La fuerza También la lucha aérea Y pues está presentado Esta noche En el cincuentenario De la IWRG Grupo Internacional Revolución Ahí está Alan Extreme Y es la espera De que salgan Sus compañeros Lo tenemos a cuadro Y ahí En la salida De las estrellas Estamos Expectantes Por ver Quien aparece Pablo En este cincuentenario De la IWRG Y aquí Ya nada más Estamos esperando Aquí ya se oye La música Para darle La bienvenida Al hombre Del pócar mortal Ahí está precisamente Cartabrava Junior Que ya está haciendo Equipo Con Alan Extreme Ya veíamos Lo que nos platicaba Nuestra compañera Elisa Tudón Y vamos a ver Porque decíamos Hoy es importante Pablo Que se brinden Que se muestren Es cierto Cada semana Lo hacen Pero la realidad Es que hoy Es especial Y hoy El público Está ávido De ver Algo adicional A lo que ha visto En otras ocasiones Sobre todo Que no estamos hablando De cualquier fecha Un cincuentenario Un medio siglo De estar exponiendo Y llevando lo mejor De los carteles De la lucha libre Creo que es una mención Incluso los gladiadores Que están aquí presentando De alguna manera De sentirse privilegiados Porque su esfuerzo Es el que los tiene En el cartel De esta noche Y bueno Le damos la bienvenida A Cartabrava Y complementando Esta tercia El hombre De la tierra Del sol naciente Y aquí viene llegando Eita El hombre con el que Elisa Tudón Tiene pocas palabras El hombre del peinado De manguito chupado Ahí aquí viene arribando Directamente desde Japón Esta noche Aquí en la arena Naucalpan El cincuentenario De la IWRG Viene dormido Así son sus ojos Pablo Viene dormido Viene con ojos de regalo Porque pues el día de hoy Esperemos que nos dé Algo más Que nos dé Que dé ya ese do de pecho Porque ha tenido Pinceladas hasta el momento Importantes Pero vamos a ver Si esta es Una de las grandes noches Del japonés Eita Pues allí está el moicano Con ascendencia alemana Porque está muy güero Zumboycano De Elta El trío De rudos Que se presenta En este cincuentenario Aquí en la arena Naucalpan Un trío Que tiene que enfrentar Nada más Y nada menos A este Que va a anunciar Don César Moreno A un trío Integrado Por Y aquí vienen Lleganos prácticamente Junto Lo que es Dynamic Black Y el Cerebro Negro Son los luchadores Que vienen arribando Como decíamos En este caso Cerebro Negro No estará acompañado De Doctor Cerebro Vamos a ver Si esto le permite Concentrarse Le permite salir inspirado Y tener una buena lucha Y también Dynamic Black Que vaya Que ha dado Que ha dado muestras De ser un gran gladiador Pero Le falta una noche De estas Para poder Empezar a consagrarse Y seguirse metiendo En el público De aquí De la arena